En el último número de precios actual hemos analizado 16 portátiles en una comparativa centrada en equipos con Windows 8. Uno de los más populares ha sido este Lenovo IdeaPad 11, básicamente por ser el único que era convertible de todos ellos y por estar basado en la arquitectura ARM, distinta a la x86 del resto de ordenadores y presente habitualmente en tabletas y smartphones. La pantalla táctil es de 11,6 pulgadas con soporte hasta para 5 puntos simultáneos con lo cual podemos utilizar hasta una mano y la resolución se queda solo en 1.366 x 768 puntos. La pantalla de este Lenovo IdeaPad Yoga puede darse la vuelta por completo hasta 360 grados y podemos así pasar del formato portátil tradicional al formato tábico. Incluso podemos probarlo con modo stand o modo visionado. El procesador incluido es un Nvidia Terra 3 a 1,30 GHz. Viene solo con 2 GB de memoria RAM, algo corto, aunque bastante más fuerte que lo que sería en una tableta al uso. El almacenamiento son 64 GB en una tarjeta NNC. El peso es algo elevado para un producto de este tipo, 1,27 kg, aunque es correcto si consideramos que tenemos en un equipo dos productos distintos. Y el que los ultrabooks más finos del mercado. La superficie del trackpad es bastante amplia, pero el tercado en cambio se queda un poco corto las tercas en su recorrido. También nos ha gustado la calidad del reposamuñecas, que tiene un tacto bastante agradable y además favorece la sujeción del portátil cuando lo pasamos a monotableta. La carcasa de este equipo está fabricada en aluminio, mientras que el resto es una combinación de goma bastante robusta. El precio es de 799 euros en la configuración que hemos analizado y de hecho Lenovo ha anunciado ya que va a sacar a la venta el modelo Yoga 11S, que en lugar de estar basado en ARM estará basado en X86, con procesadores más potentes, sin telecore, más RAM y más personalización. La autonomía del portátil puede llegar hasta 13 horas máximo gracias a su batería de 4 celdas. En conexiones disponemos de dos puertos USB, pero son solo del tipo 2.0, no 3.0, lo cual resta bastantes puntos. También tenemos rector de tarjetas, salida de vídeo HDMI y conexión de auriculares, además del habitual botón para bloquear la orientación de pantalla cuando lo utilizamos en modo tablet. Lo que más nos ha gustado de él es que al fin y al cabo es un equipo bastante práctico, que puedes convertirlo, utilizarlo como tableta, como ordenador portátil y ponerlo en posturas que permiten un visionado más cómodo. Pero en cambio no nos ha gustado tanto que la potencia se quede lejos de entre otros ordenadores de precio similar. Y sobre todo es que al ser una tabla basada en Windows 8 o RT, no permite instalar las aplicaciones que podemos instalar en la versión concreta de Windows 8, solo las que están a nuestra disposición en la tienda de aplicaciones de Windows.